bienvenidos y la verdad que les tomamos un nuevo vídeo el top sin 4 en la semifinal y us open y vamos a empezar ya contra novak jokovic ahí ya estoy otra vez de vuelta con todo esto de youtube ya me traje a mi camino la contraseña me traje un nuevo tal un poquillo rollo y ya está en fin que ya lo he arreglado y yo creo que ya podré volver a subir vídeos sin ningún problema de momento no creo que no creo que no me han quitado creo que no han vuelto a coger el wifi me decís que cambió la contraseña y ya está que le puse la contraseña no o sea que puse una contraseña el móvil ya tiene que usar el móvil el router ya tiene contraseña que hay programas aquí en españa que los desanulan no sé cuáles no sé cuáles ahí estamos pero sé que hay algunos que los desanulan pues hemos empezado bien no ahí va a ver hay que más lo he hecho ahí perfecta vale vamos pasada ya jugosaki no me esperaba yo eso llevo ya algún tiempo sin jugar el peor no se me ha olvidado nada y vuelvo a tener igual a seguir teniendo el mismo ritmo que antes madre vale bien 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 por cierto que vaya al primer punto no toco la playa en todos estos días ahí perfecto el que me lo he pegado ahí arriba ahí vale buen peloteo madre mía vale pues cuarenta quince vale he volvido parece ser que jugando mejor que como llegué todos perfectos madre mía vale tremendo segura segura es imposible yo creo que he volvido con la mía 1-0 esto y cuando completemos esos retos que nos decía el juego para completar el para completar y hacer completamente el juego si para completar el juego pues prácticamente ya empezaré eso terminaré esta esta serie y y y empezaré la empezaré el tercer juego pero en hay que mal hecho en nivel como era no acuerdo ahora en nivel no épico iba a decir épico no es experto era no recuerdo mal uy que mal empezaré el juego a nivel experto un jugador de cero como siempre y y supongo que me costará mucho más ganar los los torneos yoyo y todo esto vale ahí va ahí perfecto me faltaban me faltaban bueno uno los torneos estos extraños especiales como son el al star tournament y luego lo lo de los seguidores es que no sé si existe realmente o no no creo al menos yo no lo he oído nunca vale me la comida entera esa y poco mal verdad osea buscar una nueva portada claro a ver buscaré una nueva portada ya que la que tenemos ahora pues era solo para esta parte de la serie osea la serie en en modo en modo muy difícil como es esta le pego muy tarde pero para el modo experto me buscaré otra no he visto tampoco muchas si bueno antes de todo deciros que como supongo que habréis visto algunos he puesto carátula casi todos los videos me falta poner una carátula para el pro team del tour de francia y para dark souls algunos capítulos a partir de ahora tendrá prácticamente carátula todos y ha vuelto a renovar la lista de reproducción el otro día me aburrió y digo mira pues voy a hacerlo hace unas semanas una semana o así espero que os sea más cómodo así venga que mal lo he hecho ay vale eso que espero que sea más cómodo porque la verdad es que la lista de reproducción cuando me he metido en otros canales este de reproducción es algo me parece un buenísimo vale no vale no vale no por dios madre mía menos mal le he perdonado a mi un montón de bolas y me parece buenísimo porque en vez de ay en vez de tener que buscar todos los capítulos ahí los tienes todos directamente prácticamente están todos en orden hubo una de... en el top speed me equivoqué al poner uno ya lo rectifiqué se me ha parado el juego otra vez un momentito ahí y... y bueno ya lo rectifiqué creo que en el capítulo 30 o algo estaba puesto en... en el capítulo 30 estaba puesto después del 72 o algo así todavía uno que estaba mal puesto ya lo han corregido y... pues... le perderé un poco más me falta por encontrar una carátula ahí va falta por encontrar una carátula lo que he dicho por el modo protein y creo que ya todas las listas de reproducción están actualizadas la que más me ha costado fue la de top speed iba por el capítulo 20 o así y tenía que aponer hasta el 75 una bestialidad mmm... ha actualizado test drive ha actualizado mine... minecraft ha actualizado... skyrim le he puesto portada también skyrim minecraft no tengo portada es verdad tengo que ponérsela aunque para lo poco que lo subo bueno me tendré que concentrar ahora en alguna... bueno eso es lo primero de todo o sea... el... se lo que he contado y ahora lo que quería decir es... eh... Dark Souls está llegando a su fin mmm... para los que... si veáis esta... esta es ahí también la de Dark Souls nos queda ir al mundo pintado de Ariamis uy vale... mal... que como mucho nos va a ocupar dos episodios es un mundo cortito es... complicado... es complicadete pero es... pero es cortito y luego el DLC que ese sí que no tengo ni idea de cuánto va a durar porque del DLC me he pasado... creo que casi todo uy donde me metio yo solo me faltan... de todos los... de los bastantes... de los cuatro jefes hay que no reconozco mal solo me faltan dos normalmente... o sea... me faltaban... el dragón y el... jefe no quiero pelear que he matado a los dos anteriores y... pues eso... nos falta matar a esos cuatro jefes como exploraré bastante porque sería como un Dark Souls 2 esa parte no la conozco por eso... exploraría y... y matar a... matar a todos los NPCs que dedicaría un capítulo entero a eso y... el último capítulo pues a Win que lo mío no sé cuánto me durará la verdad es que me da una pena de... dejar el Dark Souls ha sido un juego... ¿otra vez? qué suerte tiene ese... qué suerte tiene, ¿no? qué suerte ha tenido, por dios dos redes seguidas madre mía ni menos mal que ha llegado yo no estoy jugando mejor que nunca, ¿no? bueno... ya te lo digo de una muy pronto estoy jugando bastante, bastante bien según lo estoy viendo no estoy dejando casi ninguna oportunidad a Jokovic salvo algún puntito... algún punto vario también está siendo un buen partido bonito, creo ahí está, perfecto la golea y... qué más... tengo que buscar carácter en Minecraft y... no sé... no sé qué serie seguir Dark Souls será una... Dark Souls 2, que me diga será una de ellas ya que Dark Souls... Dark Souls ya ha terminado podría ser con Dark Souls 2 la dejé a medias y no me gusta... no me gusta dejarla ya voy a lanchar este 3 que fue uno de los primeros vídeos que subí pero a veces no creo que lo suba nunca tengo Minecraft, que tendría que quedar con San Romer tengo... Demon... Demon Souls... que tengo planeado, pues... bueno... con... con dos amigos, estoy por jugarlo con dos amigos o sea, un... bueno, un amigo mío y un suscriptor pero no estoy seguro ya que... por eso que muchas veces soy fatal soy mal... y... luego el... cooperativo no es... no es igual de divertido entonces ya veré hoy me lo hago solo que de monstruos también me he pasado muy muy poco y cuando me lo pasé... y ya me lo pasé... me pasé... poco me pasé... lo pasé hace ya bastante tiempo la... 5... bueno, no, no, es que yo creo que fue en diciembre o sea, en diciembre o así cuando este canal era menos de lo que es ahora la verdad es que estoy muy contento o sea, y sigue subiendo, sigue subiendo el canal está creciendo bastante rápido para lo que... yo me esperaba normalmente lo que yo esperaba normalmente no lo que yo esperaba que iba a ser aproximadamente un suscriptor por... digo... haberlo hecho bien ahí no me esperaba yo... tanto... tanto éxito por decir así no es nada pero... o sea, son... 132... 133... no me acuerdo... suscriptores son los mismos los que tengo que para mí eso ya está bastante, bastante bien es que no todo el mundo puede tenerlo no todo el mundo puede alcanzar lo que... lo que alcanzaba yo... mucha gente sí, pero otra gente no, o sea... yo supongo que habrá mucha gente que estaría subiendo vídeos... oigo... otro línea... y que les... gusta tener lo que tengo yo... es evidente... a mí me gusta tener... lo que tengo... a mí me gusta tener lo que tienen otros... sí, es evidente... bueno, yo creo que cada uno hace lo que puede y ya está... yo al menos le he dedicado bastante tiempo... se me hace extraño esta cámara ahora... yo al menos le he dedicado bastante tiempo a YouTube... y bueno, pues parece que está empezando a dar un poquillo de sus frutos... en cuanto al partner... eh... no... no creo que tenga partner... no sé si algún día lo tendré... en principio no... primero dos cosas... no voy a ganar nada... creo que ganaría como mucho tres euros por anía... de tres euros a quince o dieciséis... tengo que volver a mirarlo... con esto de no haber subido vídeos... supo que habrá bajado un poco... y luego pues los anuncios son un poquito incómodos... igual, le ha dado perfecta... le ha fallado... claro, llegaba muy forzado... o sea, es más realismo que... que juego, que videojuego... que buena esa... y luego los anuncios de hacer son molestos... yo no sé cómo iría eso de los anuncios... de cómo se... de cómo se ponen... pero yo los pondría, supongo... al principio del vídeo... o... o la cosita esa chitita que ponen aquí abajo... creo que se llama banner... o algo así... porque... bueno... si te lo ponen al principio... pues molesta... pero... es mejor... es mejor ponerlo ahí... que no como he visto en algunas personas... que lo ponen en medio del vídeo... o sea... el vídeo dura 22 minutos... a los... 11 minutos... no sé cómo se va a ir sobre la mitad... te meten el vídeo... mmm... qué sentido tiene eso... te darán más dinero por eso... pero vamos... como no te den más dinero por eso... es que es molestar... yo creo... al... al... suscriptor... al menos... a mí me molesta... que en medio del... vídeo... me lo pongan... luego... al principio del vídeo... pues también depende yo... depende de lo que quieras... puedes poner el de... un anuncio largo... supongo que se podrá todo esto... no sé si podrá editar... o si en el que te den... o que... te quieras dar publicidad... o como... yo pondría... seguramente... lo de... los vídeos estos que se pueden saltar... eh... ¿por qué? para incomodar... lo mínimo... lo... más mínimo posible... al... suscriptor... si quisiera ganar... yo creo... más dinero... pondría un anuncio de 10... o 15... o 15... hasta que no se pueden saltar... pues tú lo tragas entero... entonces ahí es dinero que me estoy llevando yo... pero... molesta más al... al suscriptor... o sea... sí... molesta más al suscriptor... yo muchas veces lo que hago... cuando me meten un anuncio... un anuncio de estos... me pongo ya otra cosa... mientras... hasta que hay carga y ya... afuera... porque son cortitos... así que tampoco pasa nada... y... algo más... no sé... tenía que decir... y ya está... el anuncio... en medio del vídeo nada... eso no se me ocurriría nunca... eso... me parece algo más horrible... y lo más incómodo... y... pues... la cosita... creo que... creo que se manbanner... es que no lo estoy seguro, eh... pero se manbanner... no estaría mal... son chiquitas... se pueden quitarle... dándole el like... le puedes quitar... madre mierda... esa que me ha hecho... un otro conterito... uy... lo tiró afuera... y... no me parece tampoco muy incómodo... voy a empezar... que estoy concentrado... me parece muy incómodo... yo creo... supongo que te dará tanto dinero... como... lo demás... no sé... es que... cuando tengo dinero... no tengo ni idea... cuál te da mal... cuál te da menos... y no me parece muy incómodo... está ahí todo el vídeo... si es verdad... pero si tú lo... tú lo quitas... o sea... tú le quitas... ya no te va a volver... no te va a volver a molestar... menos hablar... por tanto... tampoco me parece muy incómodo... casi que es... el más cómodo... porque no te interrumpe... en ningún momento el vídeo... lo pone ahí... lo quitas a lo fuera... y ahora no lo vuelves a ver... decidme cuál es el... que os parece más cómodo... más incómodo ver... quiero saber también un poco... porque yo lo veo desde mi punto de vista... pero lo mismo... el vuestro es otro... y en principio... no creo que... no creo que me coja el partner... vale... perfecto... hacemos un break... y uno... yo lo estoy jugando prácticamente perfecto... o sea... estoy teniendo... todos los golpes o bien... o perfectos... vamos... le estoy metiendo una paliza al pobre hombre... y... ahí va... que me echa mucho a la izquierda... también tengo... estoy pensando en series... tengo test drive... test drive se ve muy poco... pero bueno... al final es como Dark Souls... que tampoco lo ve casi nadie... ahí va que mal... pues me lo ha tirado a mi... menos mal... eh... tengo el Gran Turismo 5... que lo uso de vez en cuando... es una serie... que bueno... la empecé... y bueno... ya que empecé al principio... del canal... se suena como graciosa... me parece a mi... sin tomármela en serio... o sea... es una serie... que bueno... que hago de vez en cuando... la sube de vez en cuando... es... que está ahí... es una serie que están ahí... pero no son... el Tour de Francia... pues continuará... no sé hasta cuando... seguramente bastante tiempo... terminaré el protein... que el protein... pues... durará... un tiempo hasta hacer un equipo... de vuestro gusto... luego empezaré a fichar... ciclistas que a vosotros me digáis... y ganando dinero y... y... y así... hasta que algún día nos cansemos... bien... esa es... esa vale ser perfecta... madre mía... cómo las engancho, eh... cómo las he enganchado... y eran... eran boletas de dejada, eh... que son... que se supone que es más fácil que se vayan... que mal le ha pegado... se ha tirado a él... madre mía... lo habéis visto... no le han mandado... hechas hacia adelante... se ha ido el solo... vale... porque quería mandar al otro lado... no sé cómo ha sido eso... la quiero mandar al centro... y la mando al otro lado... se me habrá ido... el... el joystick... o yo qué sé qué... ay... me he colocado mal... ay... tremendo como juego... es que la verdad es que... pocas veces te das cuenta yo creo... porque esta gente son... buenas... son buenísimas... no... vale... han volado muy... muy complicadillas... suele sacar mucho al centro... por eso me he puesto... un poquito más aquí... vale... el trastero era bastante malo... el cuerpo... y aquí me suele sacar más... más centrado... pero qué ha hecho... qué ha hecho ahí... que me diga... qué ha hecho ahí... le está atacando ahora... y ahora ataco yo... qué mal veo... si os fijáis... sus ataques a mí... prácticamente me hacen daño... y yo le hago un ataque... y fuera... fulmina... ahí va... ahí me ha salido muy alta esa bola... quería que fuera ahí... un poquito más... un poquito más rasida... que son las que más... son las que duelen más... y 30 iguales... vamos... nos está costando... está siendo un poquito más reñido... ahora este set... uy... qué mal le he restado... ahí... perfecto... eh... 30-40... vale... me ha costado... me ha costado... mmm... tengo... vale... se me va... se me va la pinza... me voy de una cosa a otra... y al final... no me acuerdo de qué estaba hablando... y lo mismo... dejo luego el tema ahí... sin zanjar... uy... qué mal lo he hecho... Test... Test Drive... que bueno... que es una serie como Dark Souls... que me... me gusta hacerla... pero no se ve mucho... uff... en toda la línea... Gran Turismo 5... Assassin's Creed... subo muy de vez en cuando... no estoy hasta a punto de grabarlo... lo que pasa es que no... me apetecía... pues luego tienes que estar... esperando un montón de tiempo allí... hasta que coja alguna sala... a ver... a lo mejor algún día me cojo... algún... uno de estos... Fórmula 1... ahí va... si compras la raqueta... habrías dado... Fórmula 1 2012... ya lo vuelvo a tener... a lo mejor... solo una vez en cuando... tengo que mirar a ver cuánto se tarda en... en... ahí va... que lento ha ido la bola, ¿no? a ver cuánto se tarda... a ver si... dejo... puedo hablar bien ya por fin... puedo empezar a... a grabar... quiero ver cuánto se tarda más o menos en... coger una carrera... y grabarlas... porque por ahora... bueno... ya le he devuelto ya al FIFA... o sea ya no lo tengo... desde hace ya un tiempo... hace una semanita o... dos... ya tengo el Fórmula 1... tengo que... tengo que mirarlo... no me acordé de nada seguramente... da igual... y ya se ha anunciado el Fórmula 1 2014... 2014... bueno... anda que vaya bolea que le hago... otra... madre... me voy a tres boleas... el... 2014... me ha alegrado bastante porque... va a estar... ahí me ha engañado... va a estar para la actual generación... mientras que el Fórmula 2015... que lo van a intentar sacar... antes... de nuevo normal... ya estará en la... generación nueva... o sea en la... nueva generación sí... tonto eres hoy... mal lo he hecho... es decir... salía el 17 de octubre... si no me acuerdo mal... Fórmula 2014... es decir... cuando ya la temporada casi ha terminado... y por ello... debe ser que la gente... a la gente no le gusta eso... mierda... mal... mal... mal lo hago ahí siempre... la gente no le debe de gustar eso... otra vez... ¿en serio? no le debe de gustar que salga tan tarde... y vale... y han dicho que para el... Fórmula 2015... que va a ser para... nuevas generaciones... como os he dicho... vaya paliza... me está metiendo ahora en este... en este juego... va a salir para la nueva generación... un poquito antes... o sea... antes del normal... lo normal sería que... lo normal es que salga en octubre o así... pues quieren sacarlo antes... la verdad... no pueden... no pueden sacarlo muy pronto... claro... ya que las monoplazas... pues pueden... sufrir cambios... supongo que eso es una razón... me está jugando un poquito a la murray ahora... y segundo... eh... si lo sacas antes... el ruido del motor puede... el ruido del motor puede no ser... tan fiel como... a lo mejor sería... la gente dice que no es un buen simulador... Fórmula 1 de 2014... no... o sea... toda la Fórmula 1... de Code Masters... no tengo ni idea... no sé... no puedo... decir nada... ni que sí ni que no... ya que no... no sé... o sea... yo pensaba que no era un buen simulador... pero la gente dice que es malo... no... si... la verdad es que como yo no tengo mucha idea... Fua... ahora que venía remontando... o sea... ahora que venía remontando... de 40 nada... me ha clavado esa... me está igualando eh... a ver... este juego me lo tengo que llevar como sea... estoy jugando... estoy jugando muy incómodo ahora mismo... se ha tirado a él otra vez... estoy jugando muy incómodo ahora mismo... me está jugando un tipo... un juego muy parecido al de Murray ahora... ves... muchos golpes de control... ahí fuera... 3, 2... vamos a dar 15 iguales que me diga... ves... ese golpe es muy Murray... y ese golpe mío también era muy Murray... lentos van mis golpes... oye... ¿se ha desplazado solo o...? o sea... como que está el transportado ¿no? y bueno... y luego pues... como la espera tanto a la bola... pues la pego muy mal... nada... nada... muy mal ahí... yo lo creo... yo creo... cuando viene con tanta velocidad... debería alistarle un poco... en vez de pegarla... bueno... uy... que suerte he tenido ahí... vale... se ha dejado huevo... menos mal que no ha llegado... me ha arreglado el punto eh... ahí estamos los dos muertos yo creo... esa ahí... le hace mucho daño... y esa bola ahí... a placer... 40-30... a ver si nos volvemos a escapar otra vez... uy... que mal lo he hecho... me he equivocado... ah... y tengo un partido más online... casi... me acabo de acordar... porque me ha parecido que se ha hablado un poco online... no sé por qué... y me acabo de acordar que tengo un partido online grabado... que no he subido... creo que ha llegado todo este tío... madre mía... un partido por ahí... que no voy a decir qué pasó... ni tampoco... creo que era contra Federer... un partido online de... y el tío lleva a Federer... si no recuerdo mal... pero no voy a decir qué pasó... eh... si no pierde la gracia... ya lo subiré cuando me acuerde... si... claro... sabe cuando me acuerdo... así que seguramente continúe con... mmm... estaba por subir... un poquito... la actividad... pero es que... 4 vídeos es mucho... es que ya 3 es una bestialidad... 3 vídeos al día... ya es una bestialidad... sobre todo... sobre todo con mi internet... porque con lo poco que tengo yo... pues... 3 vídeos al día... es una cosa... casi impensable... mi ordenador parece un servidor... es decir... permanece todo el día encendido... así me voy a cargar en la... ya empezamos... con las tonterías estas... vale... me la he jugado... 15-30... todo por las bolas de siempre... y... venga vamos... uy... pues me había engañado completamente... en esa bola... claro... es que a ver... subir malactividad no puedo subir... subo de vez en cuando... 4 vídeos al día... que eso ya... es... es... porque subo uno del anturismo 5... que son muy cortitos... y claro... estando... los vídeos son 5 o 6 minutos normalmente... ya lo acostumbramos... vídeos de... 20-30... pues... pues no duran nada... unos 20-30... en los cortos... normal son 50 minutos... o así... y a ver... que más... no me acuerdo que más subo... tampoco subo mucha variedad... o sea... yo digo... ¿cuánto subo? no... tampoco es tanto... y... y... y hombre... y luego ya cuando llegue... el Fórmula 2014... que no lo he contado... si me voy a comprar... no sé si comprármelo al principio... dije que me lo iba a comprar seguro... pero yo no estoy tan... no estoy... no estoy tanto... prácticamente todo el año lo mismo... no digo que... las carreras van a ser más fácil... jugarlas... porque habrá más gente... pero iba a ser Retroform 1 más... no ha tocado eh... y el personaje que yo creo que... quería darle la pelota con la cabeza... uy que mal... ahí está... 6-2... por lo tanto tengo... Test Drive... Minecraft... Darsus 2... gigante 1-5... uy... ya lo he cambiado... le he dado sin querer... mmm... vale... Darsus 2... pues que realmente no empiece... tengo ganas... de seguir jugando un poquito más... más que nada... pfff... no sé... porque es un Darsus... me apetece... además que eso... lo dejé... lo dejé a medias... a correr... a correr... llegas... bien... el... minecraft... pues... el problema tendría que quedar con San Romero... muchas veces Skype... se oye mal... no me apetece grabar muchas veces... entonces... eso es lo complicado de... de esa serie... y jugarlo yo solo... pues es muy aburrido... yo soy muy soso... para jugar ese juego... no tengo ni idea... así que... otra cosa... Tens Drive... es entretenidillo... he intentado jugar alguna vez con Iván... pero es que no he podido nunca... vale... ya está... vamos... con una tontería esa... primer punto... perdido en ocho puntos... mmm... ahí va con él... y... estoy pensando... estoy pensando... no se me ocurre... si... bueno... si... test drive... no me acordaba de lo que estaba hablando... ya me acordaba de nuevo... test drive... es un juego que es entretenido... no... es... ninguna cosa así... porque el online... no lo pruebo nunca... o sea... siempre estoy viviendo online... pero... lo juego alguna vez con... Iván... y tal... y tonteo alguna vez con algún... con algún tonto... algún poquillo el tonto... y ya está... carrera no he hecho nunca... y... yo me aseguro que hice alguna vez el tontillo... con... con algún amigo... que por cierto tenía algún video... haciendo el tonto... con Iván y con otro chaval... que conocí ahí... en test drive... pero no... pero no lo subí al final... por lo de... me cambié de ordenador... me cambié de ordenador... tenía todo... todo ahí... y se borró todo... ahí estamos... perfecta... mmm... más cosillas... mmm... seguro se me van ocurriendo... me ha clavado... me lo ha clavado ahí... no lo he visto con... con resultado... y menos mal que está el de la pelota... porque si no... o sea... es menos mal que se ve dónde va a botar la pelota... porque si no... sería imposible... yo creo... para mí... perfecta... es imposible de dar... mmm... estuve pensando también... cuándo... cuándo hacer otro especial... que... me parece que me gustan los especiales... la verdad es que... parece ser que la creatividad... no tengo mucha... pero no sé... o sea... yo me pongo... estoy... hago... intento... escribir libros... estoy haciendo un videojuego... y... estoy haciendo varias cosas... un videojuego con RPG Maker... no os seleccionéis... y... y hombre... yo creo que la creatividad... pues algo debo tener... pero... no sé... yo creo que... todo el mundo hace tan... prácticamente lo mismo... ojo... que mal... yo creo que todo el mundo hace lo mismo... y no... no sé qué hacer exactamente... o sea... me ha hecho un break... no se me ocurre que podría hacer... es que... porque todo el mundo hace lo mismo... el... el especial... todo es como empezar... lo hice yo... y la he hecho mucha gente... y... el setup... el setup es que... no... o sea... todo lo que se enseñar... es como un poquito más... son cosas un poquito más privadas... entonces... por eso no creo que lo haga... setup... y... eh... como empecé... ya lo he hecho... no sé... no se me ocurre nada... un especial con suscriptores... pues... sí... pero tampoco tengo mucho... tengo algún amiguillo... podría hacer a lo mejor un... un especial... a lo mejor grabar... uy... que mal... que mal lo he hecho... se adelanta la pelota... se me ha hecho la pelota... y no se porque lo hago mal... se me ocurre nada... si es lo mismo... a lo mejor... grabar demosurs... con este chaval... grabar Minecraft... con San Romero... grabar... el 2-3-4... con... pardo... o sea... conservador pardo... y... algún... esto más... y... montarlo... hacerlo de todo junto... no sé... no... voy a hacer alguna cosa de esa... lo que pasa es que a mí hay especiales... no... y... me vas a hacer dos cada dos por tres... especial... 75... especial... 100... especial... 150... especial... no... yo creo que eso habría que hacer... cosas... un poquito más especiales... los 100 se me parece una buena... porque ves como... que ya empiezas a estar ahí un poquito ya más... has sido un poquito más conocido en Youtube... vale... el Dalakish... 150... pues... no... es una tontería... acaba... es... me parece un poquito tontería... es... hace nada tenía 100... yo creo... normalmente... la gente... me parece... como un... como un espacio demasiado reducido... de 0 a 100... sí... es poco... pero... es... lo más complicado... seguramente... de las partes más complicadas que hay de... de las cifras más complicadas que hay para... empezar... a ver... bueno... a ver... es una cifra complicada me refiero... una cifra... complicada de conseguir... todos... sabéis por qué ha sido ese punto, ¿no? suyo... porque mi personaje siempre se pone esa cara y a la derecha del todo... sigo sin entender el porqué... habría ido de una manera de eso... y... veis... es que se ponen en toda la esquina... un punto aquí pesado... me parecería a lo mejor uno... importante pues... un quinien... de quinien... quinientas personas o incluso milas... o sea... de aquí hasta que los consiga los... quinientos mil... no creo que hagan ningún especial... sí... están... ciento cincuenta... pero es un espacio muy reducido... hay gente especial doscientos... pues es que bueno... es un... son... si son cien más... pero me parece como más importante... el llegar a los quinientos... que de cien... me parece más importante... el llegar a los quinientos que los doscientos... es... es... en... enhorabuena... sí... me parece como una cifra... como menos... menos importante... o sea... como que sigue siendo ahí... algo conocidillo... de cien y doscientos... suele ser gente... algo... muy poquito conocida... cuando llegas a quinientos... ya empieza a ser un poquito ya... más ahí... y luego ya... por el... especial mil... yo luego veo algo normal... parece algo ya que... que sí es más... de celebrar... el mil ya es... empezar ya a ser... bastante... bastante conocido... claro... tú lo piensas... dice... che... tengo mil suscriptores... que poquitos tienen... no sé si cuantas... mil personajes te siguen... piénsalo de esa manera... ay... me ha comido... no... no es lo mismo decir... mil suscriptores... mil suscriptores... que... que... pocos tienes... mil personas te siguen... imagínate todo eso... ahí estamos... por eso... están... quinientos... no creo que haga ningún especial... si es que llego... claro... primero... habrá que llegar a quinientos... si no dejo antes youtube... o... yo que sé... algo... porque el problema... mmm... lo que ya empieza un poco ya más... ya va a ser más serio... todo lo que empiezo del... ay... entonces... a partir de septiembre empezaré ya... algo más serio... por tanto... o sea... ya son estudios más... más importantes... o sea... bastante importantes ya... por donde no puedo dedicarle tanto tiempo... posiblemente algún... fin de semana... no sé qué tal iré este año... supongo que... como todo no... no me creo ninguna... voy bien... ehh... ehh... intentaré pues... subir un vídeo... al día o... si puedo un vídeo al día bien... y si no pues... subiré tres por semana... a partir de... octubre seguramente... octubre aquí en España... en... en Argentina... o sea... en el hemisferio sur... no tengo ni idea cuál será... ehh... pfff... estaré un... claro... no podré jugar todos los días... como jugar a... a... a la play... o jugar cuando me dé la gana... tal... uy... qué risto... me ha comido esa... entonces intentaré... si puedo... subir un vídeo al día... subo tres vídeos al día... que es una bestialidad... con lo que he dicho... ehh... no... tronco... mira que eres tonto eh... soy tonto pero vamos... lo tenía ya huevo... pensaba que se iba a venir corriendo a este lado... y me iba a dejar ese lado... ese lado... el contrapié muy fácil... y... no... y no hacía así... y eso... intentaré subir... un vídeo al día... o... a lo mejor... tres... o... tres a la semana o algo así... si... si necesitas tres... hay una diferencia así... pero... lo que pueda... o quién sabe... lo mismo... de horario regular... de un día... uno... un día... a lo mejor... un día no subo ninguno... el día siguiente subo dos... o yo qué sé... todo se... todo se irá viendo... no... me queda todo... todo este mes... y... prácticamente... el mes siguiente entero... si... todavía os quedan horas... para... todavía queda tiempo... para que ocurra eso... me está costando ahora... eh... me está poniendo pesado... venga... 5-1... vamos a terminar ya... con este partido... no... que saco... pensé que iba a sacar yo... ¿estaba sacando yo? fijaos que no me acuerdo... pensé que estaba sacando él... bueno... lo que he hecho ahora es imposible hacerlo... claro... evidentemente... en el tenis... es imposible... es... es la persona para quedarte... para ponerte... para... jugar al tenis... ahí... perfecto... no sé cómo le ha dado tiempo... a llegar también... esa es la bola perfecta... a la que mando yo... así que él me la contesta... muy muy bien... y ahora... nada... 40... para terminar ya el partido... y meternos en... la final del US Open... ay... ahora grabaré ya... Dark Souls... que tengo ganas... estoy jugándolo... y no tengo ninguna ganas de acabarlo... madre mía... vaya punto... vaya último punto... ojalá me lo lleve este... que guau... que guau... que bonito... vaya último punto... 6-1... 6-2... 6-1... madre mía... fijaos... vaya punto... o sea... he salido de... de que me ha mandado a una esquina... es que se preciosa la dejada... ha sido buenísimo... me ha mandado a una esquina... he salido... de a lo mejor dos metros... detrás de la... de la línea de fondo... a llegar a bolear... y hacerle la dejada... fuah... tremendo eh... la verdad... y los 5000 puntos que tengo ahí... al acumularlos... va viva la vida... y tengo que mirar a ver si tengo alguna vez... algún entrenador nuevo... porque... no es normal que no haya entrenadores... más entrenadores de oro... es... extraño... tengo que mirar a ver si ya lo puedo... y de hecho lo voy a mirar ahora... y de hecho me tengo que vestir... no... me tengo que vestir con más... algo distinto creo... ahí lo tenéis... los datos si queréis verlos... y vamos a ver el menú... un torneo... a ver contra quien nos toca la final... si no recuerdo mal... la otra era... Nadal... o sea que puede haber otra vez... final española... nos estamos acostumbrando demasiado... a finales españolas... en el slam... si no recuerdo mal... se ha contarnatado otra vez... ¿cuáles fueron? eh... aparte del... Madrid... 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 Mutu Madrid... Zopen... Madrid-Zopen turno... me increíble... lo llaman aquí... hemos tenido... eh... nada... se lo cargo fácil... no... fácil para nada... todo justísimo... 7, 5, 7... 5, 7, 7... 5, 7, 7... 5, 6, 4, 7, 6... antes que yo... pues un puto más... 6, 1, 6, 2, 6, 1... y... bueno... pues... voy a salir... voy a salir ya... espero que os haya gustado... tenía que mirarnos atrás... esperad... espero que iba a mirarlo... que si no... la próxima vez que vuelva a tocar el... este no me acuerdo... y no lo miro... a ver... vamos... ahora si veis como es un poquito el menú... porque creo que nunca os lo he enseñado... venga... mandos de juego... carrera... cargando... y ahora veríais que están los dos personajes... el personaje con el que iba a empezar la serie... un poquito más feo que el que tengo yo ahora... que se pone que iba a ser Ferrer... ha aparecido Ferrer y no se parece en nada... el que tenemos ahora... y el que tenemos ahora... a ver... si en la final... pues será en mi jugador, no? si... listo de entrenadores... saques potentes... nada... reflejo, velocidad y llegadas... osea y dejadas... línea de fondo y saques... mejor rendimiento en momentos clave... este era bastante bueno... así que no... nos quitaba... nos quitaba otras cosas... potencia... velocidad... volver a tu rival... devolver... comence de efectividad... con el pejor... todos los bajos... nada... ni una vez que la pena... y seguimos con yo en Samara... que... nos cuento la vida... es que nos añade mucha potencia... y mucha resistencia... por eso estoy con él claro... si no fíjate... venga pues... así que si... espero que nos toque el vídeo... y hasta la próxima...